Es un programa La semana en la que... Hay luces en el teatro Oh dios mio, cuantas opciones No se por donde me tiran Pues como necesito el cristalito Me voy a suceder aquí Ah bueno, espera, aquí también Estamos viendo los cerdos Pero tenemos que ir a la vaca Guadame 1 y 3 1 No, baja Mi mamá viene a ayudarme ¿Vas a te llamar? Hombre Pues llamo a mi mamá ¿Qué pasa? 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 ¡Uhh! Ese muro me dio la vida Lo de esperar con el turno extra Que me huele, que me va a joder la capa de esto No puedo decirlo con esto Mira el base de esto Efectivamente Mira que me lo vi venir Efectivamente ¡Ah! 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 ¡Mala feo! ¡Mala feo! ¡Mala feo! ¡Guay! ¡Mala feo! ¡Mala feo! ¡Mala feo! ¡Mala feo! ¡Mala feo! ¡Mala feo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Querés tú? ¿Este es? Me encanta, por favor. Que por cierto, menudo fracas que se confundió que en la mejora de las bolsas el único cambio que tuviese en el palo fue el color. 10 10? claramente? No. No, 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 no. A ver, si me encaste más que yo, lo que pasa es que no dices de Capitón, pero te lo pasas y te lo escucho. A ver, si me comienzo a tocar si me comienzo a tocar. Si, me cuadro clica no, no me lo digo. No, me choco, casi me explico. y mira sirve para que las puntas no huye, que badas las monjas me bajan los voy a parar de desmoronar esto que joder pero no van a ser malvados hola no estoy держado ¡No! 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 Bueno... Mira la otra. Y de verdad a la otra. Y... ...la otra. Y sin modo. Y ahora... Jaja... ...miren, no! Allí vamos! Estas! ...axta... ¡Miren! ¡Anda! ¡Miren! ¡No, señor! ¡Miren! ¡No! No, no, ahí va, justo ahí. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es serio! ... son para los minotauros malas... ¡Mala gente... 34! ¡Yo! ¡Sonicet! ¡Son mala gente! ¡Os carga el diablo! yo me lo digo para 3 ahora los voy a poner el archa vaya como venido ahora se puede poner ahí va No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si, si. Oh, gracias. Toma. Jodidos, mi motauro. Como muero. Que son de Bastia. Son de Mazmor, eh. Mazmor. No los vas a ir todos oscuros. ¡Ay! ¡Yam! ¡Yuhuu! Otro level. Un ser. Llevamos... ¿Qué es esto? El terreno es maldito. El siguiente lo trae a todas las veces. Vivas, putzano. Un paro, esto pues. Obviamente. Bastante. ¡Ay! Me te despojo. ائ y entonces bien. Zyo. Por fin, finalmente. Dos mil cuatroscientos puntos de obra, ¿xe? Dos mil ochocientos puntos de obra, típico. Mira, típico. ¿je creación que el mejor trae dentro? Y hombre, sobran 2.000 de hoy. Y ganó 5.000 de hoy. 24k. Así no tengo que gastarlo. ¿Ya das cuenta de lo dura que es muy bien? Si, puedes construir. Poder, puedes construir. Pero no tengo cosas bonitas que construir. Si ya te pones tiquismiquis entonces. Si, si, si. Oye, sopa. Oscuridad. Desesperación masiva. Lo que pasa es que necesito algún hechizo más. El Agri. La armadura de agua. Algo primordial. La armadura de agua está bien. Y esto está bien también. Oh, la mierda. Uy, y esto está muy pero que muy bien. El escudo de fuego. El escudito de fuego. Más por la defensa mágica que por otra cosa. ¿Y el de aire? Yo no tengo de eso. Yo no gasto de eso. No gasto de eso. No, la gente del subterráneo no gasto de aire. No tiene aire acondicionado. ¿Veis? El del medio de abajo. ¿crees lo que quieres? ¿cristales? hasta que haya cristales nada de hecho hasta me estoy pensando muy seriamente en hacerme esto pero es que me cuesta cristal es que tú imagínate que me compro esto y me sale artefacto un cristal al día o tres cristales sería pro sería pro pero bueno poco a poco un poquito porque en la taberna no hay nadie que estás de risa ¿no? ya molaba no esta es ya molaba de los tuyos no te voy a coger que es muy perro creo que existe uno pero es de los de campaña raro había uno de mineral por ahí otro de oro a ver está bien oro pero viene con cosas armoníacas que no me llama mucho a y no puedo pillar de todo eso no lo sabía ¿por qué? porque no puedo pillar de toda la estación orcos infierno no no vale vale ni caso no 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 Sí, pues sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Guardarlos para Merlin? ¿Por ejemplo? Mírame... casi 250 y 52 tickets... dándolo todo... 250 manzales... ¿En total? Ojo... Bitch, please, ¿sabes? O sea, vamos a ver... A ver, focus, hombre, que no sabes ni dónde vas. Vamos, a ver... No te puedo. gef Gadotto Jugadrón 眼blas y letras el pirin... Ja, 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 ja. Un poco, ¿no? Un poco de vida, chicos. Un poco de vida, chicos. ¡Ah, mi... Te te faltan cuatro para encontrar el griad. Tiene que ir a la estafas. No respetas las foros, Pantera. ¿Por qué no la has visto venir? Sí, espera. Sabes lo peor, que sí que la he hecho. Está aquí. Están muy lejos. ¡Más veo! ¡Ahí sí! ¡Ajá! Espera, chico. ¿Qué es eso? ¡No me vas a llevar! 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 ¡No! ¡Ey vamos a llevar! ¡Ey vamos a llevar! No, 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 pues cobardo absorbiste, no se compre. Te habías tirado el escudo, tú, de la regenera. Te he tirado el honor. ¿Puedo poner el honor? No, no creo. No sé cómo. Ah, espera, ¿le tiraste la mirada con mi trago? Sí. No te quito vida porque tenía que tirar. Mira, señor. Malazo en la brega. A ver si desbloqueo de una vez la mascota pantera. Vamos a sacarlo todo. No, mínimo que su espacio. Panterito, panterito, panterito. No, 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 no. No, 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 no. Muere. Y si... Y sin de mano va mal. Al final, el dragoncito no te está pasando mucho. Alas, con dos cojones. ¿Será fin? ¿Para qué? Yo no creo en eso. Y ahora pues... Estoy por... Terminando por su primer... Hoy la mañana. Hoy la mañana. Chukyona. 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 La tengo, Yukeonas. Muy bien. Por ahí no. Por ahí atrás. A la vuelta. Para la física. Ok. Me vuelo que le van a dar una O. Crema. Oreo. Capurrao. Uh, un cristalito. Por ahí. Por la pasta... Por aquí. ¿Qué es eso? Fuertiz elemental. Permite reclutar elementales. No. 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 Esto sí. Sí. Ahí. ¿Había pillado lo de la experiente? No. Sí. Sí. Ah, jajaja. Ya decía yo que no nos dejó. Vale. Por aquí para abajo lo fue. Vamos a... Ah, y el otro... Claro, lo fue aquí. Vale. No, no. Niña. 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 Ah, gusta cristales. No, caca. Caca. Ahorra cristales. Me quieres llevar para el lado oscuro. Mira que la plática me ha morido. No hay. Niña. Serafines. No sé si por las capines... Si por las manadas de estas. Si, voy a ir por las manadas de estas. Mira, voy a explicarte dos escopetas. Te las voy a enseñar. ¿Vale? Aquí tenemos. Estas escopetas. Se llaman Tomo y Lombo. Vamos a dar las manas de las tiendas. Cuatro. No se, pero si tu haces así... Y de repente... ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? ¿Cuando son cinco menos? Bueno, no. No. No hay menos. Pues ya no. Y otra cosa de Q3. No hay menos. No se, no lo hay. Por lo que te... Claro, yo. Si, no hay menos. No hay menos. Te hay menos. Mirabas de afuera. No vas a acabar encontrando, me vas a crucer, te estoy viendo de eso. Máquina primero, ¿no? Yo soy legal. Yo siempre. Pero si te pongo ahora después podemos jugar una copa ahí. Pisto así, ¿sabes? Es en plagada, ya gané, venga. Mates una noja, ¿no? Te doy dos desde que seas mejor. Más o menos, sí. Y una cosa. Si yo ahora no recluto tropas, si sigue amontolando ahí, voy a estar en las cosas. Sí, salvo que venga una Semana de la Peste. Los suyos tengo típicos en la Semana de la Peste. La Semana de la Peste es mal. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, mira, sí que se podía caminar más. ¡Uy! ¡Ros! ¡Terreno rojo! ¡Ros, peligro! ¡Ros, comunista! ¡Ros, peligro! ¡Ros, peligro! ¡Ros, peligro! ¡Ros, peligro! ¡No estás tan malo! ¡Y esto no sube más! ¡No sube más! ¡Las lágrimas! ¡No llora suficiente! ¡Está para llorar! ¡Está para llorar! ¡Dale tiempo! ¡No llora suficiente! ¡Ah! ¡Tengo una miseria! ¡Minotauros! ¡Más cristales! ¡Más cristales! ¡Cógela! ¡Una salida unidirectiva! ¡Ahí estamos! ¡Mira! ¡Ya lo tienes! ¡Yuhuu! 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 ¡Lo petas, eh! ¡Estás que lo petas! ¡Que estamos de rebajo! ¡Ahora no tienes maderas! ¡Este se va a evaporar! ¡Uuuu! ¡Listo y no lo he visto! ¡Dale! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete! ¡Leyer! ¡Nivel 5! ¡Leyer! 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 Bueno, me podría pillar esto, y... mi saqueta. Es una opción. Vale. Vamos a matar, destruir... ¡Dios 7! ¡Joder! ¡Uh! Se subió 2 de mal toque. ¿Quién? A... Las ruizas. Y ahora yo, más aire, ahora me meto más petardazos. ¡Ahí mira! Mira acá. ¡Tres puntos! ¡Yoh! ¡Yoh! Y me pondría más... ...cogerme... ...dos puntos de maná. O sea, dos puntos de poder mágico. Para mí, para siempre. Básico. Ese es más. Es primordial. O sea, para estar... Sí. Hay que te contar, tío. El puñeto. Os hallé por todos. ¿Quién... ¿Quién quiere enfrentarse a mí? Que le reviento la... ...conida cabeza? Controle el tiempo. Ay... Cuánta presente. Es, tío. Son manticoras, tío. Son manticoras, tío. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Mi madre es una mentira. ¡Liz! ¡Tú! ¡No! Se han caído. Se han ido corriendo. Se han caído. Se han ido corriendo. Los venenos. ¡No! ¡Que actúan primero! Los venenos. Los buenos venenos. Que... Espérate. Que los venenos no aceptan los que mueren. ¡Hijo de tu! ¡No me ha pasado lo mismo! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de puta! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya tengo que estar en la regla! ¡Puera! ¡El bushito! Espera, ahora te digo ¡El bushito! Cuédate. Mira, mira, mira... Mira que bushito. ¡Placa! Toma bushito. Mira esto también. ¡Placa! Toma bushito. Y ahora, mira, tú... ¡Uy! ¡Mira! ¡Qué carros de patada! ¡Mira! 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 Ah. ¿Otro fragmento de disco? ¡Luna! ¡Ey! ¡Mira! ¡Um, mira! ¡Mira! 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 que puedo construir, puedo mejorar las yokionas ni pensarlo ni pensarlo, vamos a ver mira, 3 yokionas ahi ¡Oh bebé! ¡Oh bebé! ¡Propping shit! ¡Muy, ay! ¡Pure! 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 ... ... ... ... Uuu, utopida del dragón. Es este. Solo los rocos a hacer que ven a entrar en su interior. Mortifna. Muy bien, rapaz. ¿Y ahora qué, eh? Pues... tenemos que pillar la pirida. Ah, la podemos pillar, la que decíamos, aguantamos. ¿Puedes poder? Sí. ¿Por regeneración de pie? Nada, nada, nada. La idea es aguantar y esperar. Vale. Vale. Coño, chico. ¿Habrás como un señor del dragado de Shadrath? No. Mira otro disco. No. Retirada, retirada. Eso no estaba planeado. Puede estar la retirada. Le fug. No. Chicos, no intenten esto en casa. Oh, madre mía. Oh, my god. Oh, my god. Oh, my god. Me ha estimado otra vez. Me ha estimado otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Es bueno. Es bueno. Pugisoft presenta... ¿Qué jones? ¿Qué jones? ¿Quién está debajo de todo esto? Eh, ¿te dolió? Me has morado de dormir. Madre de ser. No, 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 no! No, no, no! No, no, no! Ahí, ahí. Desfriando, desfriando. No, no, no. No es nada. Soy USLED, sí que debería de dormir. No, no, no. Ahora estamos en el centro. Vale. Y ahora, ahora se viene. Este aquí. Este aquí. Este. O mato defiende, va a prender. Vale. Seguimos sin poder. ¡Ahora me dejas! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Ahora que no me interesaba. Tenía que pagar un golpe para cargar a esto. ¡Qué asco dan, eh! De verdad. Está muy bonito lo de ganar y tal, pero os me estáis poniendo la vida. No estoy. Golpe de rango. Golpe de rango. Golpe de rango. ¡Suscríbete! Bueno... Seamos optimistas. Tenemos un disco. ¿Cuántos son? Cuatro. Y solo hay cuatro en el mapa. Sí, tiene que haber cuatro. Ahí está el otro. Tú tienes dos, yo tengo dos. Todo el mundo. ¡Oh yeah! Eh... ¿Dónde...? ¿Eh? ¿Cómo que más ocho? Más siete, más siete, más seis... Más ocho. Sí, es correcto. Es correcto. Es correcto. Atacar y mantener. Atacar... Y volver... Y la mejorita... Control... Meta... Y... Y quita efectos positivos. Y... Y además... Daño de oscuridad. Que lo puedo potenciar con mi imagen. Hola, Cordin. Tu que hay cara. ¡Uh! Y... No. ¡El rojo! ¡Uh! ¡Uh! ¡¿Bordeo?! Me encargo yo del rojo y tu del burdeo. Vale. Eso... es burdeo. Eso es burdeo. Y no tiene niñades. Y no tiene niñades. Bueno. Maravilloso. Jue, 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 jue. Le voy a partir el cráneo. Ya, ya. Y yo... Pedra. Pedra. Malísimo. Pues ahora yo quisca andar a caballo yendo a caballo. Sí. Vamos a ver. Y si quisca... No sé si tirar por la flecha. Es el único rider que va a caballo. Bueno, no. Las dos. Las de Curie. De Curie... La verdad es malo. Es una valla inversión en el año. Y además ahora tienes uno de los culos. Podrás duplicar la colección para otro. Son fake. Es todo agua. Es todo agua. Mira por dentro. RAH! Por detrás. Ya puedes llamar a mamá. Dale a manual. ¡Terror! Hombre, ¿por qué no tiraste trago? ¿Con qué viene? ¡Au! Eres guerrero. Te voy a parar en físico. Te hacía falta la armadura. Pero tienes rayos, aunque le duele mucho. Y tienes a superlista. Mira. Aquí. ¡Qué bien! ¡Vienen todos! ¡Nyam! ¡Uy, tira! ¡Haz! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Nosotros! ¡La facha! ¡La facha! ¡Ya! ¡Ahhh! Eso ya no se acuerda. Y da un R.A.G. Un R.A.G. ¿A quién puedo matar? Este es Juan en 3, este es Juan en 21, y este Juan en 23, y este Juan en 23. Yo me mataba hasta afuera. Este, me mataba a dos. ¡Machazo! 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 ¡Victoria! ¡El enemigo aburrido! ¡Solí por mal! ¡Pues soy yo! ¡Bueno, pues ya!